El cuerpo es mi vida, amor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he leitado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, necesitas mis manos, mi cansancio, y a otros descanses, amor, que quieras seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he leitado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, pescador de otros lados, conmigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he leitado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. 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 Para las personas que no pueden comulgar o las personas que están unidos a nosotros a través de los medios de comunicación, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No hay ministros de comunión para... ¿Hay ministros de comunión que van a llevar la comunión a los enfermos? ¿No? ¿Ahora no? ¿Qué? Muy bien. Creo que no, no hay. Sí, muy bien. Gracias. Anuncios. Celebrando a mamá. Estaremos honrando a las mamás en las misas del mes de mayo, ya sea que estén entre nosotros o se hayan ido antes a la vida eterna. En las entradas de la iglesia están los sobres especiales para que escriba el nombre de su ser querido y para que deposite su donación. Por favor, regresen el sobre en la canasta de colecta o en la oficina parroquial. La iglesia estará cerrada del 2 al 6 de mayo, de las 12 y media de la tarde a las 3 de la tarde, debido a un evento de la Escuela St. Francis. Agradecemos su comprensión y sentimos mucho las molestias que esto pueda ocasionar. El viernes 13 de mayo, la Escuela de San Francisco celebrará la coronación de nuestra Madre María Santísima después de la misa de las 8 de la mañana y por la tarde el Grupo Mariano rezará un rosario bilingüe a las 6 de la tarde. ¡Honremos a la Virgen María este día con nuestra presencia y participación! Finalmente, no olviden llevarse a casa una copia del boletín parroquial o pueden encontrar su información en la página web parroquial. Gracias. Y gracias a Dios y de nuevo gracias a todos ustedes por la oportunidad de poder estar aquí y celebrar juntos la Eucaristía, celebrar juntos el amor de Dios. Oremos Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo Amén Al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna Y concédele llegar un día A la gloria incorruptible de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén y que el Señor bendiga a todos ustedes, bendiga a sus hogares y sus familias para que sientan siempre ese amor de Dios hacia ustedes y ustedes también ese amor que tienen en sus corazones hacia Dios el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes Amén Vayamos en paz para amar y servir a Dios Demos gracias a Dios Gracias a usted Señor Obispo Amén 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 Amén. Amén. Solo Señor, solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia.